Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en The Final Station, continuamos con este episodio que ya hace unos días que no he subido vídeo, disculpadme pero es que grabé un montón de The Surge y estos días pues he subido The Surge a tope, así que bueno voy a intentar seguir trayendo esto como serie diaria, ya os digo simplemente ha sido una pequeña pausa. Vamos a seguir con la historia, estamos en este sitio que ya parece que está totalmente invadido, así que espero que no nos esperen demasiadas cosas malas, pero ya veremos. John, parece que he olvidado el código del bloqueador en casa, volveré pronto, posdata, si el tren viene del IDE tienen una larga parada, así que debería poder hacerlo. Bueno, vale, o sea que en principio, uno y otro, en la cabeza siempre son más útiles los disparos, lo que pasa es que no siempre me lo pilla, exacto, recordar a Mark que no olvide el código en casa, pues no ha funcionado el tema. Hostia, 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 vale, cuida, este siempre es el que más cuesta, los pequeños que corren son lo peor y me quedan muy pocas balas, así que debería de intentar centrarme más en utilizar los objetos o ese tipo de cosas, porque si no estoy bastante jodidillo. Vamos a usar esto, ahí está, perfecto, me han dado un logro, patchback, trapos, munición de pistola, bien, libros antiguos, genial, genial, ahora ya voy un poco más tranquilo, es que si no tío siempre estoy... Madre mía, madre mía, vale, cuchara, cuatro dólares, comida, comida, genial, vale, aquí está petadísimo de zombies, o sea, realmente toda la zona está infestada, cuchara y por aquí podemos bajar, vale, pues vamos a bajar por aquí. Uh, esto, ¿sonido de helicóptero o es sonido de fábrica solamente? Oh Dios, que este está como incendiado. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué dices? Explotan. O sea, que a esos tengo que matarles con balas sí o sí, me estoy quedando sin ya. Esto está complicadísimo, eh. Oh Dios, ¿cómo me cargo yo a todos estos? Pero me van a, me van a reventar. No tengo, no hay granadas en este juego, ¿verdad? O sea, ¿cómo, cómo lo hago? No tengo ni idea de cómo hacerlo y me da miedo disparar a través de esto por si choca. Sí, choca. Pues, a tope. Así y así. Mucha precisión, ¿eh? Para eso y me quedan solamente cuatro balas, por lo que estoy bastante jodidillo. Vamos a intentar meterle a este un hostiazo y disparo en la cabeza. Ya está, cero balas. Dame, por favor, balas. Dame balas. Uf, seis. No sé yo si voy a poder seguir con esto, ¿eh? Munición de pistola por seis. Vale, 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 vale. Y el baño lo puedo pillar, pero no me interesa demasiado. Ah, si le doy clic derecho no lo tiro. Eso está guay. Hostia. Esto hace ruido. Es como que ha caído, ¿no? Del espacio o algo. Una cápsula. Estimados señor y señora Wilson, queríamos informarles de que el sensor de calor de su propiedad se sustituirá durante esta semana. Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Billy Kroc, planta de energía calorífica de Morgenstern. Madre mía. Sensor de calor. ¿Para qué necesitan un sensor de calor en casa? Vale, he muerto. Intentaré no gastar tantas balas cuando solamente sea un zombie. Uf, está muerta. Dinero, 20. Ha palmado, chaval. Dinero y restos de chatarra que me sirven para hacer las balas. Ya os digo, voy a intentar gastar el mínimo de balas posibles sin perder mucha vida, obviamente. Cigarrillos, píldoras. Vale, aquí puedo pillar el WC también. Vale, no hay nadie. No sé, Jane. Se ha vuelto tan distante. Pasa la mayor parte del tiempo en el sótano. ¿Crees que te está engañando? Michelle, ¿estás ahí? Vale, hay alguien como que está un poco raro, ¿no? Y que se queda escondido en el sótano siempre. Supongo que esto será el sótano. Así que aquí tendrá que haber un zombie sí o sí. Ah, pues no, está muerto directamente sin ser zombie ni nada. Cámara Alte de Metrópole. A Mark Will, jefe de la estación de Neville's A5. Confirmación de código de bloqueador, 4292. O sea, que este es el tío que trabaja en la estación de este pueblo. Y está muerto. Siempre se pasaba los días en el sótano. O sea, que probablemente sabía algo, ¿no? Tenía un montón de cuadros. ¿Y aquí qué hay? Hostia, otro muerto. Pólvora por 2. Que hay más espacio. Creo que debería de tirar para atrás primero. Ir a investigar la otra casa antes de volver hacia la izquierda. Que es donde estaría el sitio para salir ya con el tren. Y prefiero mirar si por aquí... No, no hay nada, vale. No me deja pasar esto. Vale, vale. Entonces sí. Parece que siempre siguen como el mismo patrón, ¿no? Los pueblos. Como que primero vas por la superficie y luego encuentras alguna forma de ir bajo tierra. Y bajo tierra se encuentran como algunas cosas que tienen que ver con la historia. Y luego pues terminas volviendo a la estación desde bajo tierra. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Cómo hago esto, tío? ¿Cómo hago esto? 1 y 2. Vale. Tenía aquí cajas, por si acaso, pero es que... Munición. Gracias. Voy a pillar la caja, por si acaso. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vale, me ha gastado una bala. Pero bueno, más o menos me ha salido bien la jugada de utilizar las cajas, la verdad. Porque los que corren rápido era más complicado cargármelos, ¿eh? ¡Oh, de una hostia me lo he cargado! ¡Qué buena! Vacío. ¡Qué raro encontrar algo vacío! Lo que hay mucha maquinaria, ¿eh? Aquí, en este pueblo. Llave de la fábrica. Amigo, ahora podría abrir la que sería la otra puerta, ¿no? La que no pillé. ¡Hostia! Me he podido cargar el fluorescente con la pistola. Vale, y ahora en teoría con esa llave puedo entrar a la fábrica, ¿verdad? La puerta esa que estaba cerrada. Puerta o con puerta. No sé qué era lo que estaba cerrado, pero recuerdo algo cerrado. Ah, no. A lo mejor no era aquí. A lo mejor era... Puede ser la que había allí en la estación. En la estación había una puerta cerrada. Probablemente la llave se da de allí. Aunque supongo que esto es la fábrica. Entonces no sé muy bien qué es lo que... ¿O quizá era esta puerta? Sí. Sí, sí, sí. Aquí es la estación. Vale, es la puerta que acabo de abrir. Vale. Y ahora como ya tenemos el código de bloqueador, podemos salir de aquí. Con el código 4292. 4292, 4292. Perfecto. Pues nos vamos, gente. Parece que a lo mejor viene de fuera, ¿no? Del espacio. La infección, quizá. Y este pueblo estaba todo el mundo muerto. No había nadie vivo. Así que no hemos salvado a ninguna persona. Por cierto, me habéis dicho que cuando sale la gotita esa no es que tengan sed. Es que están sangrando o lo que sea y les tengo que dar un botiquín. ¡Ostras! Vale, 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 vale. No moráis, no moráis, por favor. No moráis. Este... Y el otro... El otro... El otro... Vale. Genial. Solo quedan un par de días. ¿Para qué? Correcto. Esto está bien también. Antes de morir. Antes de morir, ¿qué? ¿Qué dices? Pero, ¿por qué? He leído mucho sobre la primera visita. Como todo el mundo. He leído informes de testigos. Este tiene poca salud. Y esta menos aún. Ay, Dios. Voy a darle un botiquín, ¿eh? A la señorita esa. Esta de aquí. No te desvíes del tema. ¿Por qué dos días? Porque así fue la última vez. Oh, seguro. ¿Quieres decir que todas esas historias sobre meses de batalla son simplemente mentira? Me temo que sí. ¿Sabes qué? No sé por qué nos tomas el pelo. Pero te lo advierto. Termina ya con esto. El señor escritor, bibliotecario, asistente de compras. Yo me fío más del escritor o bibliotecario, ¿eh? Me fío más de él, la verdad. Parece que tenemos por aquí un mensajito. Gary Locke. Estoy escribiendo una orden de los militares. Está cerca de New Coastville. Casi allí. Magnífico. El equipo de ingeniería local vendrá a conocerte. El general pidió que se le informe. Cuando desenganches la carga, deja la ciudad lo antes posible. De acuerdo. Gary está fuera de línea. Pues no sé qué llevaremos aquí, pero algo raro seguro. Has llegado. Pues venga. Vamos para allá. A ver qué nos espera en esta siguiente ciudad. Llegamos con el tren. Por último, ¿la carga está segura? Lo sé, pero no tenemos más tiempo. David y yo somos los únicos supervivientes. David fue a la ciudad. Él tiene el código de blocador. No sé por qué me sale como leerlo David, pero... Yo qué sé, le vamos a llamar David, ¿vale? Debes encontrarlo. Y yo voy a liberar la carga. Por cierto, hay un almacén con armas. Escaleras arriba en mi oficina. Vale. O sea, que a lo mejor podemos tener otra arma que no sea la pistola. Molaría bastante. Buena suerte. Genial. Por aquí imagino que no encontraremos tantos zombies, pero no sé. No ir al metro. Ostras. ¿Por qué? Mira, 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 mira. Qué buena. Vale. Tenemos balas de escopeta. Madre mía, qué buena. Y luego tenemos la pistola. Así no vamos tan apurados. Que también eso es muy bueno. Aunque solamente tenemos dos balas más. Así que tenemos un disparo y otro más. Y ya está. No sé realmente cuál será la utilidad de la escopeta. Si hace mucho más daño o si nos encontraremos un nuevo tipo de zombie. No me extrañaría nada, la verdad. Este es el metro. Han dicho no ir al metro. Ostras, aquí se... Vale, pues vamos a tener que ir al metro. Aquí ha caído otra cápsula de estas. Estamos jodidos, gente. Píldoras, monedas. Por cierto, no me he acordado de fabricar nada. Oh, Dios. Ha palmado este. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y ahora qué? Compañeros, ¿qué hacemos? No, no le he dado. Ahora sí que estoy jodido, ¿eh? Sin munición. Vale, pues estoy bastante mal, ¿eh? Estoy bastante mal. Hostia, 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 hostia. Me voy para arriba, me voy para arriba. No, 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 no. Vale, tengo dos disparos. Vale, ahí, ahí. La escopeta parece que mete bastante fuerte, ¿eh? Bastante, bastante. Atraviesa y les puedo meter buenas hostias. Lo que no me acuerdo de los controles para el botiquín era... ¿Cuál es el botiquín? Con la Q. Vale. Voy a cargar fuerte un ataque para meterle a este. Ahí está. Perfecto. Y ahora espero a descansar para meterle otro a ese. Y en principio me habré cargado a todos los del metro, creo. Así que... Ahí estamos. No me inspira mucha confianza aún ir por aquí, ¿eh? Voy a ir por la izquierda un momento. Porque es que no tengo munición y me iría bien poder pillar algo de cualquier sitio. Mira, ¿este tío tiene algo? Peter, si es verdad y tienes información sobre una persona que llegó atravesando la frontera de la primera visita, te esperaré en el metro a las 2.15. ¿Tú sabes quién es? Pues no tengo ni idea. Y ese está muerto, ¿eh? Me gustaría poder ir allí. A ver si tiene algo, pero no parece que sea... Que se pueda. Vale, me da miedo abrir esta puerta, pero... Vale, vale. Tenemos por aquí una zona para bajar. ¡Hostias! 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 Este ya sí que es más complicado, ¿eh? Es que no puedo contra dos. Solo tengo golpes ahora mismo. Solo tengo golpes. ¿Aquí hay alguien más? No, no. No parece que haya nadie. ¡Hostia! ¡Hostia! Sin alimentación. Y aquí abajo es donde está este. Y el pequeño. ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Cómo puedo? No sé cómo hacerlo. Este está como quemado. Y me da a mí que será de los que explotan. Entonces solamente con... Es que no tengo balas de nada. Voy a tener que meterme a saco. Me tomo un botiquín. Porque me sobran. Y... ¡Hostiazo! Y hostiazo. Y hostiazo. ¡No! ¡Hostiazo! 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 ¡Eh! ¡Eh! Ahí estamos. Vale. He podido. He podido. Eso es bueno. Pero sigo sin tener nada de balas. Voy a abrir esto. Con algo de suerte le puedo tirar la batería encima. Ven. Ven, tío. Ven. ¡No! No le puedo tirar la batería encima. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale. Bueno. Por suerte no me ha matado. Y me tomo un botiquín. Y listo. ¡Uh! Hemos salido bien, ¿eh? Con el tema. Pero complicado. Complicado. No me jodas. No puedo pillar la batería. ¡Ay! ¡No! ¡Ahí! Ahora sí. Y no solamente para bajar el puente. Estoy muy jodido, gente. O sea, no tengo munición. Es que necesito munición sí o sí. Ya. No, es que no puedo. Es que no puedo sin balas, tío. No soy capaz. ¿Cómo voy a matar a toda esta gente sin balas? Es que no tengo nada de bala. Y me han vuelto a dejar aquí sin munición otra vez. Voy a estar muy jodido. Es que eso se va a abrir ahora otra vez. Aquí esto va a estar de nuevo sin alimentación. Necesito abrir esto y cargar un golpe. Ahí. Buah, chaval. Vale. No, 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 no. Es que no puedo, es que no puedo. Es que es exageradísimo lo que cuesta esto. Porque me dan, me dan siempre, prácticamente. Pero bueno, tengo toda la vida, ninguna bala. Y voy a tener que volver a intentar atacar a esos. En vez de abrir la puerta voy a intentar subir por las escaleras. Con algo de suerte habrá menos gente. Y, bueno, gente, menos zombies. Y podré apañármelas. Aquí hay un cristal por lo que parece que es la zona del control. Mira, sí. Y aquí con algo de suerte, munición de pistola. Gracias. Gracias, por Dios. T12. Subí el ascensor antes de irme. Estará fuera de horario de vertido de la pista principal del norte por la mañana. No he entendido nada de lo que significa todo eso. Del horario de vertido de la pista principal del norte por la mañana. Ni idea. Me pone malo tener que limpiar el ascensor cada vez. Bueno, pues yo qué sé. Te voy a contar. Vale, ahora sí que puedo abrir esto. Y tiro para atrás. Ahí estamos. Pero me quedan solamente dos balas más. Es que los pequeños aguantan muchísimo. Y aquí no tengo nada. Ropa de trabajo y cables. Estoy muy jodido, tíos. Que no haya nadie, por favor. Que no haya nadie más. Vale, por aquí no hay nadie. ¿Se puede? No, no se puede lootear nada, tío. ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, aquí está jodido el tema. Y aquí también. Madre mía. ¿Pero qué voy a hacer, tío? Aquí hay de los que corren, ¿eh? Aquí hay de los que corren. No, 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 no. Es que esto está muy jodido. No, ya no tengo balas. Ah... ¿Cómo tengo que hacer esto exactamente? ¿Correr me va a servir de algo? Es que no lo sé. A ver, estos parece que voy a poder a golpes. Si tengo cuidado. Vale. Munición de pistola. Toma ya. Ahí está. Uno. No, está cerrada. ¡Hostias! Pues voy a tener que ir por abajo ahora. ¡Ah, Dios! Y tengo cinco balas. A ver si desde aquí puedo cargarme a esos. Uno. Y dos. Y dos. Y dos. Y dos. No he podido del todo, ¿eh? Ahí. Una bala. Una bala. Otra. Estos dos ya están muy tocados, ¿eh? Realmente. O sea, a estos les queda nada. Ahí. Y ahí. Ahora. Perfecto. Vale. Y ahora a este le mete. Ahí. Ahí estamos. ¡No! Lo ha cubierto el otro, tío. No me quedan balas ya. Ahora sí que estoy jodido. ¡Iros, iros! ¡No! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡La derecha! Así. Tú tira, tú tira. Tranquilo. ¡No! ¡Hostia! Ahora sí que me ha dado, ¿eh? Me voy a tener que tomar botiquín. Vale. Voy a bajar así. Y con algo de suerte. Buah, es que me da a mí que no puedo, ¿eh? No. Me da a mí que estos no puedo matarlos. Cables, restos de chatarra. No me sirve de nada. Comida, cables, dinero. No me sirve de nada. Voy a tomarme un botiquín antes de abrir esto porque me van a reventar si no. ¿Vale? No hay nadie. Aquí arriba tampoco parece que haya nadie. Y aquí no puedo ir. Ha caído otra cápsula, parece. Bueno, eso parece más una piedra. Supongo que será una cápsula puesta en horizontal. Madre mía. Por favor, ¿qué necesito? No, aquí va a haber uno, seguro. Míralo. Ahí está. Munición de pistola, munición de escopeta. Ahí me has gustado. Ahí me has gustado. ¿Vale? La escopeta la tenemos. Y ahora esto. Voy a intentar abrir también estas puertas de aquí porque a lo mejor hay algo, ¿sabes? Cables, tornillos, nada interesante. Vamos a subir. Yo creo que voy a subir más arriba aún. Hostias, hostias. Vale. Si le doy a ese y luego atravieso con la escopeta yo creo que me vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahora aquí. Una hostia a este para que le salte el casco y los dos muertos. Buah. Esto ha sido aprovechar las balas y lo demás son tonterías, ¿eh? A ver qué podemos hacer con esto. ¿Hay algo por aquí que se puede lootear? No. Nada, tío. Estoy bastante mal, ¿eh? De tema de munición y todo eso. Pero bueno, aquí arriba parece que puedo tirar más o menos bien. No parece que haya nada, pero yo que sé. A lo mejor puedo lootear algo. ¿Por aquí se puede atravesar? Sí. Se puede bajar por el exterior también. Y nos lleva a esta zona. Que puedo intentar matar a este, a esta y a ese. No, ¿por qué no muere? Ahora. A veces uno detecta los headshots, ¿eh? No, y esta es la que no se abre. Vamos a subir el café. Hostias, hostias. Hay mucha gente. Vale, aquí solamente hay uno. A hostias puedo, ¿eh? A hostias puedo con este. Vale. Munición de pistola. Ahí está bien. Dinero. Bueno. Bueno. Vamos a ir a la biblioteca a ver qué nos encontramos. Pero esta zona es muy complicada, ¿eh? Por mucho que nos hayan dado la escopeta, si no tenemos nada. Guardián. Mito o realidad? En lo que se están invirtiendo realmente los impuestos de los ciudadanos que cumplen la ley. El guardián. Pues sí, al final era realidad, ¿no? Dinero. Bueno, por aquí puedo bajar por el exterior. Pero claro, es que es súper arriesgado todo esto. Uh, 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 uh. Vale, y ahora este sí que puedo a hostias. Ahí está. Vale. No me quedan más balas, ¿eh? Necesito más balas. Sea como sea, tengo que encontrar más balas. Aquí parece que no hay nada. Otro papel. Bienvenido al hotel de vacaciones Paz y Confort. Los huéspedes del hotel de vacaciones cuentan con tres comidas y mejoras en los servicios de salud. El inicio de las actividades de enriquecimiento comienza a las ocho. La cena se sirve a las nueve. Traiga sus cubiertos. Las nueve bastante temprano. Bueno, tampoco tanto, pero... Por favor, no abandonen el recinto del hotel sin avisar a un miembro del personal. Administración. No sé qué serán todas estas caps. Hostias, aquí hay maquinaria detrás, ¿eh? Sabía que algo no iba bien en esta casa. Nadie me creía. La semana pasada vinieron por Matthew abajo y por el chico del piso de arriba. Los oí llegar, soy el siguiente, no hay duda. Pues sí, tiene pinta, ¿eh? De que fuiste el siguiente. La verdad es que sí. Vale, por favor, que me den munición o algo, tío. Otra vez lo mismo. Whisky. ¿Para qué quiero yo whisky, tío? Puedo abrir esto y podría subir por aquí. Pero voy a mirar primero bajo las escaleras porque parece el sitio donde debería de ir. Antes de que esté todo jodido. Por aquí no puedo bajar. Y aquí... Aquí hay cosita negra, ¿eh? Esto pinta zombie. Y este decía que vinieron a buscar el de al piso de arriba. A lo mejor es que ya sabían que estaba infectado. Informe 403. La muestra se procesa. Se inmoviliza. Se coloca en el almacén general. La habitación está limpia. Cambiar sábanas. Nueva inspección en tres días. Cambiar sábanas. Y no lo hicieron porque supongo que se expandió la infección, ¿verdad? Algo así me vuelo yo. Vale, por suerte no me ha tocado. ¡Hostias! Unición de pistola, gracias. Es que cuando te hacen... ¿Me puedo meter detrás? Cuando te meten uno de los pequeñitos estos que corren rápido es meter tres disparos. ¡Hostias! 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 Me voy para abajo, me voy para abajo. ¡Oh! ¡Supervivientes! Quédate donde estás. ¿Eres del tren? Sí. Bien. Lo siento. Tenemos dos, tres... Necesitamos recogerlos. No voy. Todavía tengo una cosa. ¿Y qué te pasa? No. Tengo algo de munición. Solo preocúpate por ti mismo. No sea ridículo. No he salido. Recoge los demás. ¿Un tren? Vale. Te espero allí. Ese sí que viene. Gracias a Dios. Vale. Probaré. Estos se vienen conmigo al tren, parece. Lo que pasa es que este, supongo que es el amigo del otro, bueno, está bastante jodido y ya ni siquiera tiene ánimos de seguir. Pero bueno, nos llevamos a unos cuantos. Aquí parece que tenemos un muerto más. Botiquín y comida. Tenemos el código, podemos salir de aquí ya. Cámara alta de Metrópole. A David Roland, jefe de la estación de New Coast Field. Confirmación de código de bloqueador, 3526. Lo tenemos. Llave. Podemos abrir ahora las puertas de aquí y podemos ya por fin salir de este sitio infernal porque no tengo munición, no tengo nada. Estoy jodidísimo. Aquí lo que había es el chaval ese que tenía la munición. O sea, realmente debe de ser de los pocos supervivientes. Y es el que se ha llevado la carga, ¿no? Vamos a hablar con él. Muévete más rápido. Me quedaré a esperar a David. A David, David. A lo mejor David es el que estaba allí con el superviviente. No me extrañaría nada. Aunque me hace, no sé, me da mala espina esta gente. Que tenga que dejar aquí el paquete. Pero bueno, decían que me fuese lo más rápido posible, así que lo vamos a hacer. Pero de todas formas llevamos 25 minutos, así que vamos a dejar aquí este episodio de The Final Station. Espero que os esté gustando el juego. Está bastante interesante la historia. Aún no tengo muy claro si son realmente de una infección extraterrestre. Si las cápsulas las ha lanzado el gobierno o es parte del proyecto Guardian. O qué habrá ocurrido, ¿no? Pero supongo que para el final del juego nos van a solucionar todas estas dudas y muchas más que tendremos seguramente a lo largo del juego. Así que nada, como digo siempre, esto ha sido Arctic y nos volveremos a ver. Antes de lo que crees.